Dice, tengo una disolución de densidad 1,05 gramos por mililitro, contiene 145 gramos de este ácido en 1500 litros. Yo de ahí tengo que calcular la molaridad, ¿vale? Entonces, como yo te dije, partí del volumen, para calcular los moles que tiene. 1500 litros nos darán 1500 mililitros. Son moles partidos libres, ¿no? Pongo, 1500 mililitros, parto de aquí. Ahora tengo la densidad, tengo 1,05 gramos en un mililitro, con lo cual tengo el número de moles. Espérate. No, el de aquí que saco. Pero que también. Tengo que calcular la molaridad. Opa, no, molaridad. El número de moles partidos volumen, ¿no? Aquí saco los moles, ¿qué es? La molaridad es mole partidos volumen. Cálculo el número de moles. El pedacito de su producto pesa 98. ¿Qué no? 1,5. Y la molaridad sería 1,5 el número de moles partidos volumen en litro, 1,5. O sea que la molaridad es 1. Pues ya tienes la molaridad de A. 1 por el volumen de A es igual a la molaridad de B, que es 0,5 por el volumen de B, que también es 0,5. Y se queda que el volumen de A es 0,25. Acabó. ¡Hala! ¡Venga, hice! ¡Piso!